Y yo te doy castigo, de día amigo, de noche enemigo Y me sigue, te sigo, pues no sé ritmo Y me prendes y me hablas al oído Yo no soy testigo de las veces que en el cuarto nos comimos En el skyline, te derratan, tan La bichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala tú me encanta Mala fama, mucho bla bla y no la aguantan En el skyline, te derratan, tan La bichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala tú me encanta Mala fama, mucho bla bla y no la aguantan Tiene par de envidiosas mordillas Y los de Adolcega van hasta el día La choriza, güey, que tiene un culón No es Carlos G, anda en su maquinón En la discoteca, roba la atención Ella perrea conmigo al ritmo de este reggaetón Y yo mi vicio, me tiene viviendo en un desquicio Me hizo la invitación y le llegó pa' su edificio Le dije que me gusta cuando andaste pelorizo La muchacha media loca, me ofreció un trisón Y yo que estoy medio fallao' No te hago el amor si yo no estoy volao' Pa' romperte mami, vengo preparao' Traje caja de condón y ninguno hemos ocupao' Que me dice que a ti te tengo mucha confianza Que soy lo que ella buscaba desde su infancia Ella vive niqui, que no me importa la distancia Voy a tomar un vuelo para matar la ansia En el skyline, te doy ratantan La bichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala tú me encantan Mala fama, mucho bla bla y no la aguantan En el skyline, te doy ratantan La bichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala tú me encantan Mala fama, mucho bla bla y no la aguantan Y dile a tu amiga que de flora es marihuana Que si alguien tiene sed que de esta pelabucana Y que el marido se le fue y te cambió por otro pana Baby, ya no llores, deja la peli y el drama Porque ella es tranquila y vive de la película Este rojo al año y lo lleva sin matrícula Y fuma lo que tú le das cuando tú te vas Ella se mata tranquila en la oscuridad En el skyline, te doy ratantan La bichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala tú me encantan Mala fama, mucho bla bla y no la aguantan En el skyline, te doy ratantan La bichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala tú me encantan Mala fama, mucho bla bla y no la aguantan Y rata tantan, agarra del volante Cruzamos al pasajero y se puso picante El deseo incrementa como la milla en el dash Los aros son cinco patas y los tinta ilegales Ese cuerpecito, como motor hemi Se pone más sincera, se está pasada en henni Estoy frenando a recogerte, baby, bonte ready Se ha falto completa, le digo el pelo y la ponemos con acción Sin receptáculo, le antoja comérselo En cada semáforo, moja mojadita como un llárado Agarra calle cada sábado No, no, con tu hijo y en el servigarro Con él y baila, te doy ratantan La bichota del party, tú no eres santa Y entre tantas, mala tú me encantan La fama, mucho bla bla y no la aguantan El cotillano, baby Dime acá, no lo sabes 15 bach en la casa, ustedes me conocen No se me confundan Y en esta vuelta vine con AK420 Dímelo, Quepo Oye, Chile Puerto Rico Una, una, visión Z, Z J Blue, los ninjas Yo, 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 yo Ahora dile mustache Yo, 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 brr Y en esta vuelta vine con AK420 Y en esta vuelta vine con AK420 Y en esta vuelta vine con AK420 Gracias.